¿Sabes, huescon? Tu fama está envuelta de polémica y hablar mierda. Eso es lo que tú eres. Una persona que en Twitch pone a hablar mierda. Yo me puedo ponerme tan bien, ay, que porque durar ocho horas en una silla es mucho para ti. Yo también lo puedo hacer, papi. ¿Y qué? Yo no me voy a ponerme a hablar ni a hablar mal de las personas. Contrario, yo amigo, yo... ¡Contrón! ¡Alquí va! Es que yo tengo que reaccionar a eso, huevón, se los juro. Pero, parce, vean, de todas las polémicas y de todo lo que pasa y de todos los problemas, siempre hay algo bonito, huevón. Lo bonito son estas maricas que salen con estos videos todos estrambóticos. Padre, yo no supero a este huevón, se los juro. ¿Sabes, huescon? Espera, 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 no escucho, no escucho. Parce, uy, huevón, ustedes no saben yo cómo me reí, huevón. ¿Sabes, huescon? Tu fama está envuelta de polémica y hablar mierda. Eso es lo que tú eres. Una persona que en Twitch pone a hablar mierda. Yo me puedo ponerme tan bien, ay, ¿qué por qué? Durar ocho horas en una silla es mucho para ti. Yo también lo puedo hacer, papi. ¿Y qué? Yo no me voy a ponerme a hablar ni a hablar mal de las personas. Contrario, yo amigo, a J.A. ¡Contrón! ¡Alquí va! Admiro a la linda. ¿Por qué? Porque ellos son ejemplos a seguir, no como tú. ¿Tú qué? Te hiciste famoso. Tienes que invitar a la gente para que vayas a tu en vivo. ¿Por qué? Porque tú no puedes solo. ¿Qué juegas? ¿Acaso qué juegas? ¿Qué mérito tiene? Aquí en Twitch les voy a decir algo. Tiene más mérito el IRL que jugar. Pues, para que lo investiguen. Si tú le preguntas a un streamer qué es más fácil, jugar o hacer IRL, pues obviamente la respuesta es muy sencilla. Porque obviamente, weón, jugar es... O sea, no le quita uno el mérito a las personas que juegan porque también hay muchos puntos de la vuelta. Por ejemplo, una persona que juega como simple el Counter Strike es un hijueputa bestia. Una persona que juega mucho un juego ya es diferente porque eso también es muy complicado. Pero hay otras personas que juegan y son graciosos. Pero hay otras personas que sin el juego no son graciosos. Porque, pues marica, obviamente el hecho de estar jugando es un tema para hablar. Tú puedes estar jugando y la gente está entretenida, pero hablar tanto tiempo es más complicado. Porque tiene a la novia más bonita, porque tiene un carro de Rayo McQueen. Pura inmadurez. ¡Ay, no, parce! ¡Ay, no, mana! Pero, ey, pero esto es... Parce, la gente es muy rayada, weón. O sea, mira la foto de perfil que tiene. Parce, yo no sé si es un personaje. Yo no sé, weón. Yo la verdad ya no entiendo, brother. Bueno, con respecto a este video, yo opino que JH tiene la razón. Él no es un personaje, no es un meme. Él es una persona con sueño. Ey, de buena que yo llevo... Uy, pa, es que yo lo que digo es un hable, weón. Pero dígame si a ustedes no les encantaría encerrar a esta marica en un baño. Y pasarle una taja de pan cada dos días. Como para que reflexione, weón. Parce, ¿por qué? Ey, weón, de buena, fuera de charlas, papi. Esto es indefendible. La gente... Vean, yo les entiendo lo de JH, pero JH es una persona que la gente le cogió mucho cariño, weón, y cosas así. Bueno, todo bien. Hay cosas que tampoco logro entender, weón, digamos, de toda esta polémica y todo lo que está sucediendo. Ya en realidad sin tirarle a JH, sino tirándole directamente a la gente que lo apoya. Esa gente que tanto da la cara con JH, que tanto da la cara por él, es la misma que lo insulta, pero la que se ríe, y la que lo hace llorar, weón, cuando el marica está triste. Es la misma persona, weón. Entonces no sé cuál es el visaje, weón. No sé si es que es más rabia conmigo y aprovechan que JH me tiró. O hay muchas cosas que yo no entiendo, weón. Y pues esto es otra vuelta que yo no entiendo, weón. O sea, no sé si esto será un personaje o qué vuelta será esto, pero es muy raro. Miren esto. Ey, mire este lugar tan bonito, las luces, todo decorado. Y ¿quién soy yo? Soy Boja, para los que no saben. Es muy raro, weón. Este es el mejor. Hoy vengo a dar la cara. Por la tiradera. Ay, marica. Es el mejor, weón. Es el mejor de lejos, brother. De lejos. Ay, me ahogo. Hoy vengo a dar la cara. ¿Por qué? Por la tiradera que ha hecho Westcon a JH. Por el modo como Westcon nos trata a nosotros como la comunidad de TikTok, como niños. La comunidad de TikTok es una puta mierda. Lo digo así y lo voy a seguir manteniendo. Es la verdad, weón. Es la verdad, literalmente. O sea, ustedes mismos saben, la gente que se vuelve viral en TikTok. Si yo soy una mierda, weón. Imagínese, soy una mierda viral en TikTok. Porque esa plataforma solo viraliza mierda. Entonces, ahí está porque yo estoy viral. ¿Sabes cuál es tu problema, Westcon? De que a ti te da envidia la gente que ha empezado desde abajo. Tú eres un niño que ha tenido todo. ¿Y qué? Personales como la liendra, como JH, que ha empezado desde abajo. A ti te da envidia. ¿Por qué? Tú eres niño de plata, un niño de papi y mami. Un niño que, a pesar de todo. Aliga, a mí me da mucha risa. ¿Cuál fue el que me dio más risa? Esperen, esperen, esperen. ¿Sabes, Westcon? Tu forma está envuelta de polémica y hablar mierda. Eso es lo que tú eres. Una persona que en Twitch pone a hablar mierda. Yo me puedo ponerme también. Ese no era, ese no era. ¿Cuál fue el que me dio más risa? Y, Westcon, dejes el malagradecido con TikTok y su comunidad. Porque gracias a ello, tú te... Este es el que... Hay uno de los que más me da risa. Y este es uno de los que más me da risa. Porque es como que tiene muchas ganas de llorar. Es como que... Es como que el marica está tan enojado. Porque yo no le agradezco a TikTok. Que está que llora, weón. Es el que más me da risa. Y, Westcon, dejes el malagradecido con TikTok y su... Oye, a mí el Westcon me parece normal. Imagínese que una vieja que era... O sea, ah, weón, pues. Me encontré una mamá de un seguidor. En la calle, ¿sí o qué? Me tocó el vidrio del carro. Tin, tin, tin.